Bueno, les presentamos... Ahora ya es un gran video... ...y el calendario, que es de Puerto Rico y este mes no me gustaba la foto... ...y para que están las ramas de Luri Mauro, la regla de Luri... ...y el calendario, que es de Puerto Rico y este mes no me gustaba la foto... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.